Y continuamos ahora con la música. Perspectiva Valerense estuvo en una iglesia, la iglesia de Nuestra Señora de Luján, de Avenida Libertador y Uruguay, Victoria, cual es el Colegio Cardenal Copelo. Allí se realizó un concierto de música sacra con la actuación de la soprano María Isabel Duarte, la mezzo-soprano Alejandra, así se dice, Enríquez, y acompañadas en piano por el reconocido maestro Jorge Ugarte Mendia. Ahora, aquí parte del concierto y las palabras de la soprano y de Monseñor Fernando Cavalier, hablando del tema este y además de la beatificación del cura brochero. Pero bueno, aquí hay iglesias que suenan bien, otras que tienen reverberación. Está bastante perfecta en eso, tiene razón, se ha escuchado bien. Y estos conciertos son una manera de contribuir también fuera de la celebración de los sacramentos y de la misa, que se puede escuchar alguna música sacra. No habitualmente incluida en la celebración, es a modo de concierto. Pero no dejan de ser también encuentros de oración, porque ayudan a elevar el espíritu, las letras y las músicas de estos grandes maestros que han compuesto estas maravillas. En un momento, digo, en un momento tan lindo, que de alguna manera con el cura brochero ayer y todo lo que significa el padre Francisco, digo, hay un acierto movimiento, ¿no? Bueno, en realidad pretendió ser eso el concierto, una especie de acción de gracias por la beatificación del cura brochero. Pero bueno, pensamos seguir... Va a haber un concierto el 24 de noviembre, ahora aquí de vuelta, con el maestro Andrenacci, con obras importantes. En fin, es un ámbito pequeño, pero que podemos ofrecer, sobre todo para esta música de cámara. No entran grandes orquestas aquí, pero sí coros, o en este caso cantantes, profesionalistas con acompañamiento, lo vamos a seguir haciendo. Bueno, Dios quiera que sí se hable. Es una manera de unir cultura y fe. Seguro, seguro que sí. Y además con las familias, que esto es lo que vale. Sí, sí, por supuesto que sí. No se olviden. Gracias por todo, manchero. Gracias a ustedes. María Isabel Duarte, soprano. Realmente fue un lindo concierto, sacro, dentro de una iglesia está todo concatenado, ¿no? Sí, la verdad que es muy lindo. Y además el padre, la verdad que nos apoyó mucho para la organización de este concierto de música sacra. Así que estamos muy contentos. Yo ya una vez tuve la oportunidad de escucharte en el ICO, ¿no? Yacht Club Olivos. Y aquella vez te dije lo mismo que te repito hoy. ¿Dónde sacás la voz siendo tan flaquita? Mucha técnica de respiración y mucho ensayo, muchas horas de ensayo y de estudio. Y de estudio sobre todo, ¿no? ¿Es lo que más te atrapa en tu vida? Sí. Yo soy contadora, pero la verdad que la música me gustó siempre. Contadora y el canto. Mirá que cosas disímiles, ¿no? Sí, pero bueno, tienen algo que ver, porque el ritmo, los compases, los tiempos, mucha matemática. ¿Hoy respetaron a Full lo que estaba en la programación? No, porque el tenor se enfermó y no pudo cantar, así que, bueno, el Ave María de Schubert no la pudieron escuchar y el dúo de Bach tampoco. Pero bueno, son cosas que pasan y no podemos... Y cuando eso pasa, por ejemplo, el Ave María, que yo la he escuchado también por sopranos, ¿no? Sí, porque la música la puede cantar un tenor o una soprano, una mezzo también. Bueno, ¿qué diferencia era que estás entre una mezzo y una soprano? ¿Que hay una que es más grave que la otra? Claro, la mezzo llega a un registro más bajo que la soprano. Igual Alejandra, que es la mezzo que cantó acá, tiene un registro bastante amplio. Sí, sí, lo anotamos. Bueno, te felicitamos realmente, fue un lindo momento que pasamos en un domingo muy feo. Muy feo, con lluvia. Lo lindo estaba acá adentro. Sí, la verdad que sí. Vení, volá, vení. La, 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 la Gracias.